¡Ja, ja, ja! Bueno, yo sobre todo voy a venir con muchas ganas de afrontar y hacerlo lo mejor posible. Por ganas no va a ser, porque yo voy a estar dispuesto a este equipo y voy a intentar dar lo mejor de mí y sacar mi mejor rendimiento. Bueno, lo que aporta yo creo que todos lo hemos visto jugar, jugador que tiene calidad, que tiene golpeos tremendos. En el vídeo que hemos puesto ahora se ve claramente que tiene gol. Nos va a dar muchas cosas en ataque. Seguro que va a clarificar muchas veces los ataques de nuestro equipo. Yo me gustaría mucho agradecer tanto al Sevilla, como a Óscar, como a su agente, las facilidades que nos han dado para poder hacer la operación y poder llevarla a buen puerto, porque era un jugador que desde hace tiempo estamos insistiendo con él. Bueno, el fútbol es el momento. Yo creo que a la decisión hay que estar en... En ese momento. Yo creo que no me arrepiento, aunque no haya salido con las cosas como han querido, pero bueno, al fin y al cabo ahora estoy aquí, que creo que importa y vamos a hacer cosas grandes. Alberto Fernández de Naceros. Hola, Óscar. Alberto Fernández de Naceros. Me venía encantado de verte de nuevo. Hola. Tu carrera profesional ha sido creciendo siempre, cada paso que has dado. Este paso de agitación también se busca en minutos, pero en ningún caso es un paso atrás, es un paso como el mucho al lado. Sí, yo creo que es una opción muy, muy buena, porque bueno, al fin y al cabo es como he dicho antes, que este equipo está haciendo una plantilla muy buena y vamos a hacer grandes partidos y me viene muy bien también. Por si cojo buenos minutos, puedo dar buen rendimiento y sacar un jugador que yo creo que, como he sido anteriormente, se me ha visto en buenas opciones. Juan Carlos, ¿no estás? Te la buscan. Bienvenido aquí a Cetace. Yo quería preguntarte principalmente por esa llegada. ¿Qué te ha llamado la atención y qué te ha hecho decidir cambiar de Sevilla por Cetace, sobre todo, en lo que es el bloque y lo que es este proyecto? Bueno, al fin y al cabo un jugador, si no tiene minutos, no es que esté muy contento, entonces yo he buscado otras opciones a venir aquí, que nadie me va a regalar nada, pero bueno, vengo con la máxima ilusión de buscarme la titularidad, como todos los jugadores, y bueno, sobre todo dar un paso hacia adelante, intentarlo y seguro que se va a dar. ¿Qué compañero de la Sexta? Hola, buenas tardes. Bienvenido en primer lugar. Yo quería preguntarte acerca de Gonzalo Villar y Borja Mayoral, dos habituales como tú de las inferiores de la selección. No sé qué relación tienes con ellos, si has podido hablar con ellos antes y si sus fichajes han incluido en tu decisión de venir aquí. Sí, he estado hablando antes con ellos, son dos grandes amigos y bueno, es verdad que eso ayuda también, porque bueno, ha reforzado la plantilla muy buena y vamos a ser unos jugadores con una plantilla muy abierta, muy buena, que ayuda también a competir y nos viene muy bien para el equipo. ¿Y esa? Supongo que tendrán muchas ganas de reencontrarte también con el Oscar que vimos en el Leganés. ¿Por qué crees que no te he explicado de los minutos que necesitas en ese día? Bueno, eso también, yo creo que también depende de un entrenador. Al fin y al cabo, yo allí estaba a gusto, pero es verdad que si no te dan minutos, pues busca otras opciones. Es cierto que él, pues bueno, estaría por otros jugadores y demás, pues al fin y al cabo he tenido que decidir esto y tenía que salir y bueno, la opción de Getafe la vi muy buena y no dudé. Tomás, hablas mucho de que hay una gran plantilla, que está formando un gran equipo, que se sobretiene en tu palabra y no te asusta para nada ver esto en el equipo que se va a jugar la permanencia. Sí, bueno, hablar de la permanencia tampoco porque, bueno, para eso es un largo periodo, ¿no? Pero es una plantilla muy buena, como he dicho antes, que yo creo que vamos a hacer grandes cosas y sobre todo sacar muy buenos partidos que nos van a venir muy bien. Gracias. Oscar, es verdad que yo hace poquito tiempo, un día aquí en Getafe, pero no sé si te ha dado tiempo ya tener una charla con Quique y si te ha pedido algo específico, Quique, en tu papel y en el octubre. Bueno, sinceramente he hablado antes con él, pero nada, hemos hablado muy poquito y luego hablaremos después. ¿Alguna pregunta más sobre la presentación? Sobre la presentación, la placa. ¿Y el señor que quería saber, hoy ha sido un llamado con los compañeros, ¿cómo ha sido el recibimiento? He entrenado aparte, es verdad que los he visto desayunando y demás y me han acogido muy bien y se le ve un equipo muy sano. ¿Y demás? Bueno, sin desvelar ningún trámite burocrático, ¿podrían contarnos, por favor, el director deportivo si hay alguna acción de compra de la sesión nacional de temporada? Es una sesión pura y dura, a final de temporada, cuando el 30 de junio, Oscar deberá volver a Sevilla e incorporarse a su plantilla. ¿Y ahí está? No, bueno, se ha quedado un poco fuera de la final. ¿Vale? No, lo último de la presentación para el director deportivo, para Ángel. Son tres reportos muy buenos los que habéis hecho en este mercado, con Borja, Gonzalo y él con Óscar. ¿Se cierra el mercado de entrada? Vale, vamos a hablar de la presentación y luego pasamos a mercados, idas y vendidas, ¿de acuerdo? Y cualquier cuestión. ¿Preguntas para la presentación? No hay ninguna proporción, pues ahora ya pasamos al turno de la pregunta. Vale. ¿Y si se cierra el mercado de entradas con Óscar y si había alguna salida, como por ejemplo la de Timó? Mira, nosotros estamos trabajando tanto en las salidas como en posibles llegadas, ¿vale? Nosotros siempre estamos abiertos a mejorar la plantilla. Si pensamos que podemos hacerlo, lo intentaremos, pero bueno, ya no es fácil. Tenemos mucha gente en la plantilla y ahora estamos trabajando un poco en, como tú bien dices, en las salidas, en las posibles salidas que podamos tener dentro del grupo. Quizás, también para vosotros, que no es un poco más en margen de la presentación, que llevará a Getafe, se ha retrasado un poco, entre otras, por ese débil tan surrealista que vimos en Sevilla, que vimos en Sevilla, que vimos en Sevilla de los últimos años. ¿Cómo se vivió eso? Porque tu último partido en Sevilla, complicado del banquillo. ¿Cómo se vivió eso del banquillo? ¿Y cómo se vivió dentro del virtual y las asociaciones del jugador del Betis y todo lo que pasó? Bueno, es verdad que Sotervi son… que se viven mucho, pero bueno, sinceramente prefiero hablar de Getafe porque, bueno, ya estoy aquí y quiero centrarme en Getafe. Tendría que preguntar. Vamos a hablar de nuestro libro ya. ¿De acuerdo? Quería preguntarle al director deportivo, aunque ya sé que no le gusta dar nombres, ¿cómo está la salida del jugador? Está, como todos en este momento, estamos trabajando, estamos intentando, lo que te digo, aligerar en alguna posición algún jugador. Y en cuanto se pueda lograr, pues será oficial, ¿no? Vale. Óscar, te quería preguntar también por algo que seguro que tú has vivido dentro como canterano del Madrid, porque hoy has fallecido Paco Gento. Y era un hombre que estaba también muy impunicidado y muy dentro del club y de la cantera. No sé qué te parece a ti como canterano del Madrid el fallecimiento del presidente. Sinceramente, no sé, me parece una lástima porque al fin y al cabo que fallezca una persona tan importante, pues bueno, la verdad que es un lamento, pero bueno, tampoco te puedo decir mucho más. Sí, para Ángel, estás en un mercado de fichaje, al menos, próspero, ¿no? No sé si en otro sentido, lo mismo, que han llevado de tres recuerdos. Y sí, esto es un poco futbolización, ¿no? Pero sí, cómo acabó el Getafe el año, ayuda también, ¿no? Que la situación deportiva hubiera un poco más poquito, ayuda también aquí. Seguro, seguro que si no hubieran tenido más dudas ellos. O sea, está claro que el Getafe ha ido hacia arriba, ha mejorado, ha conseguido… Si a nosotros nos dicen que al final de la primera vuelta vamos a estar fuera de puestos de descenso, yo creo que ni lo hubiéramos firmado cualquiera, ¿no? Entonces, creo que todo eso ha ayudado a que la gente también tome la decisión de venir. Es decir, nosotros estamos muy contentos con los recuerdos que han venido y, bueno, vamos a ver si el equipo sigue en la dinámica que ha terminado la primera vuelta y podemos seguir, bueno, pues ganando partidos, sumando puntos que nos van a hacer mucha falta. Quería preguntarle con un humor que se ha ido de Portugal, que es un posible regreso de Florentino a la República. ¿Qué le consta y si sería posible? En este momento no es posible, en este momento no es posible porque no tenemos un sustituto para él. Entonces, está claro que Florentino es un jugador que no está teniendo demasiados minutos, pero cuando sale lo hace bien y nos aporta cosas y es un jugador que yo creo que tiene peso en el vestuario y que nos está ayudando. Juan Carlos, Ángel, vamos a poder ir a lo que hace un momento, no sé, hace un ratito, pero si… ¿qué le dice a usted mirar esa tabla de que se ha decidido el Boca Mayoral, Gonzalo Villar, Oscar Rodríguez? ¿Qué le dice a usted este mercado que se está abarcando donde usted como… No me dice nada en especial. Estamos muy contentos de poder haber hecho las tres operaciones, muy contentos. Eran objetivos clarísimos que teníamos desde el minuto uno y al final han podido ser. Y yo lo que os he dicho antes es agradecerles a ellos que nos han ayudado a poder terminar todo bien. Y lo único que quiero es que se metan cuanto antes en el grupo, que se adapten rápidamente y que van a estar comodísimos porque el vestuario es una gozada, el vestuario que tenemos, y no van a tener ningún problema para sentirse uno más dentro del grupo. ¿Alguna pregunta más? ¿Tema? Voy a preguntarle por Macías. ¿Cómo están también en sus heridas? ¿Están teniendo ofertas? ¿Se va a poder estar aquí pronto? Macías está recuperándose del último problemita que ha tenido, que yo creo que ya está bien. Y lo que te he dicho antes, especificar en un jugador, no sabemos quién va a ser, quién no va a ser, quién va a salir o quién no va a salir. Es una posibilidad clara de mercado, pero bueno, hasta el final vamos a tener que esperar. Gracias. 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 Gracias.